¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr.JFootballandFan. Bueno, pues quizá la peor parte del partido de ayer fue precisamente, o la gran mala noticia, es que efectivamente Casemiro no pudo evitar ver la amarilla y nos lo vamos a perder para el partido de vuelta. Lógicamente es una mala noticia porque ya te obliga a trastocar un poco todo lo que viene siendo la formación táctica. En cualquier caso, yo creo que después de lo que vimos ayer, Zidane va a tener recursos suficientes. Y sobre todo, y por encima de todo, porque daos cuenta de que es un equipo que está acostumbrándose a jugar con hasta 8 y 9 bajas de los jugadores habituales. O sea, que yo creo que perder a otro jugador, en este caso Casemiro, pues no va a ser el peor de los mundos. También es verdad que Casemiro estuvo incluso a punto de ver la segunda amarilla y acabar expulsado por ese... Que en mi opinión, ojo, en mi opinión fue penalti. O sea, el tipo de la Atalanta le planta la mano en la espalda y le desequilibra. O sea, le empuja. Yo no creo en ningún momento que Casemiro fingiera la caída. Que puede que la exagerara un poco. Puede, pero vamos, que hubo contacto, que el tipo le empujó por la espalda. Pero bueno, en cualquier caso lo importante es que no le sacó la doble amarilla y pudo terminar el partido. El problema es que, como digo, no va a estar en el partido de vuelta. Pero lo que sí es cierto es que muy probablemente Sergio Ramos sí esté para el partido de vuelta. Con lo cual, pues las gallinas que entran por las que salen. Al final recuperamos a una buena bandada de jugadores, un buen puñado de jugadores. Y bueno, pues lógicamente este partido encima con el resultado a favor, pues lógicamente no va a ser tan complicado. No va a ser tan arriesgado como si, por ejemplo, ayer hubiéramos perdido, pues no sé, 1-0, 2-0, 3-1, algo así. Hubiera sido, desde luego, más complejo. Lógicamente la presencia de Casimiro siempre ayuda, siempre ayuda muchísimo. Más ahora que está en racha con el tema de los goles. Es cierto que ahora juega un poquito más adelantado. La verdad es que lo vemos muchas veces más al final de la jugada que al comienzo. Lo cual es hasta cierto punto llamativo y curioso, pero deja entender cómo el Real Madrid de esta temporada no está siendo tan, diría, no tan defensivo. O sea, sí concediendo un poco más a nivel defensivo, pero también ganando a nivel ofensivo. Pero bueno, en cualquier caso lo importante es que más o menos el partido, no voy a decir que esté arreglada la eliminatoria, pero de alguna manera es mucho más fácil que antes del partido. Así que, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. J. Futuramfan.